los amigos del canal raquel lozano contra miguel frijent y el trenso el tenso momento entre ellos en plató la verdad que sí que ha habido un tenso reencuentro entre ellos y han tenido una pequeña discusión bueno os leo y vamos reaccionando raquel lozano ha visitado el plató de sálvame para hablar de todo lo que ha sucedido con omar sánchez el acercamiento que ha tenido con marina ruiz dentro de pesadilla en el paraíso y ponerle y ponerse cara a cara con miguel frijent y tras las informaciones que ha dado sobre ella a ver primeramente raquel lozano está siendo una oportunista raquel lozano como bien sabe omar digamos que dejaron la reacción en stand by y raquel lozano está siendo oportunista porque está ahora hablando mal de omar porque sabe que le interesa hablar mal de omar para estar en el candelero porque si hablase bien pues digamos que no lo llamarían tanto no que está teniendo un acercamiento con marina puede ser su relación está en stand by él es libre porque dejaron digamos en pausa la relación con lo cual entiendo que por parte de ambos fue fue lo que se habló y punto las palabras de miguel frijent y sobre raquel lozano miguel frijent y ha hablado sobre raquel lozano los últimos días y es que la información que barajaba el periodista es que la relación con omar se termina porque ellos hacen un viaje y él ve determinadas cosas en ella que no le gustan que tienen estilos de vida diferentes de actitudes y aficiones en ella que no tienen en común para tener una relación a ver yo no sé tantas críticas que le están cayendo a miguel frijent y que sabéis que no me cae bien y nunca lo defiendo pero yo está esta frase no la veo tan mal es decir yo incluso no me no me descuadra es decir es cierto que él es muy aventurero que le gusta mucho el deporte que le gusta mucho pues eso estar en activo y oye si ella no es así pues es verdad que tienen cosas que no son no están en común y a lo mejor pues marina ruiz si tiene más en común con él y por eso y bueno dice te voy a dar una oportunidad de que rectifique simplemente con la insinuación me vale omar está conmigo hasta tres días antes de entrar en su reality si ve tantas cosas malas no creo que estuviese a mi lado contesta ella no tengo nada que rectificar dice el periodista refiriéndose a miguel frijent y dile ahora conmigo delante he pedido si podías estar aquí hoy para que me lo digas a la cara llego hasta donde quiero llegar y digo lo que quiero decir estilos de vida distintos es decir vuelve a decir lo mismo es que ha dicho literalmente estilos de vida distintos u opuestos es que no hay nada de malo yo creo que no hay nada de malo que es verdad que hasta hasta tres días antes de entrar reality con ella sí pero lo han dejado en stand-by que han tenido un meneo entre ellos pues sí y ya está pero eso ha sido por parte de ambos yo creo que raquel lo sano desde que la conocemos en gran hermano no está con una pareja formal más de cinco o seis meses entonces que yo creo que está queriendo vivir del cuento sea las cosas como son raquel ha hablado mar sanchi su acercamiento con marina tenía bastante claro que iba a ir a por ella ya sé que ha estado preguntando por ella asegura la invitada y es que saca la conclusión de que la ha ilusionado ha contado cosas como si fuera una relación y no ha sido puede que le haya utilizado porque le ha necesitado para dar celos a nabel y poder y pasar un verano divertido está bien pero no hacer unos planes de futuro ilusionar una persona y luego de repente de la forma tan fea concluye insisto creo que él ha sido claro con ella no ha hecho lo mismo canabel él la ha dejado o se han dejado mutuamente han dejado en stand-by para que ella pueda hacer lo que quiera y para que él pueda hacer lo que quiera porque no hay una formalidad entonces entienden que como no se sabe lo que va a pasar en esos dos meses y él no quiere encontrarse con unos cuernos y ella seguramente tampoco pues dirán bueno pues si veo bien el stand-by entonces como ha sido de mutuo acuerdo no entiendo dónde está el problema así que aquí no estoy evidentemente con Raquel Lozano estoy con Miguel Frigenti en esta ocasión vale que sea algo excepcional pero bueno yo creo que lo único que ha dicho es estilo de vidas opuesto y por eso se lleva mejor con Marina y está a gusto con ella yo no veo ningún problema mayor no dicho esto dejen vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo